Después de que el rey Felipe VI le pidiera al futbolista Pablo Gaby que autografiara su jersey, los españoles han desatado una ola de comentarios creando un romance ficticio entre el centrocampista y la princesa Leonor. Se ha dicho en las redes sociales que la playera que llevaba el rey era una talla más chica, por lo que se supo pertenecería a una de sus hijas y de inmediato descartaron a Sofía porque se dio a conocer posteriormente que su hermana mayor tiene un crush con el futbolista. En redes sociales este ha sido tema de conversación en las últimas semanas y tanto cibernauta como amantes del fútbol han opinado de la teoría que indica que Leonor podría mantener un noviazgo con Pablo Gaby. Quien también se unió a los comentarios fue Luis Enrique Martínez, el técnico de la selección española que destapó el futuro amoroso de la hija de Felipe VI. Luis Enrique se ha vuelto popular en esta Copa del Mundo por la decisión que tomó al convertirse en streamer ahora que su selección participa en el Mundial y en uno de los en vivos que realizó un fan le preguntó que pensaba sobre la posibilidad de que Gaby podría convertirse en el próximo rey de España. Luis Enrique 21, ¿qué opinas de que Gaby va a ser rey de España? Matthew Kitt Ya me he enterado de la noticia de cómo os gusta el cachondeo y cómo os gusta darle vuelta a todo La verdad es que no lo veo A pesar de que no hay indicio de un acercamiento entre Leonor y el deportista en redes sociales la risa no han parado e incluso ya han apodado al ganador del Golden Boy como el principito o el príncipe Gaby creando un ambiente humorístico entre quienes están atentos de lo que suceda en el Mundial de Fútbol Y tú déjame en los comentarios si te gustaría que existiera un romance entre Pablo, Gaby y la princesa Leonor de esta manera nosotros llegamos al final no te olvides suscribirte, de darle like que eso me ayudaría mucho Esto es The Young News ¡Gracias! 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 ¡Gracias!